Freco, jamaica Freco, jamaica Le preguntamos ¿Que necesitas? Hola Vaya aquí Por aquí Que le baje una fuerza Yo creo que pueden quitar la misión Hey Julio Dice el diablo que se echó una misión ahora Aquí, es cierto Gracias Gracias Vaya que van a pedir chicos Yo quiero Plato de chorizo Carne asada Yo puedo comer Carne asada No lleva grasa porque va asada La carne asada es a la plancha o es asada Asada Pero la plancha No tiene ensalada Ya ha pedido las bocas Para que vengan ya antes Miren, ensaladas tiene Fresca Una Que saludable Lavales también no te va a dejar atrás Dice Que sarcástico Vamos a comer Esta bicha no tiene No tiene una misión Que se puede pedir Pues mira Hay burrito Todo esto de aquí Tortas burritos Tacos de lengua de conejo Aquí hay una carne asada Está el plato del día Que incluye pollo asado Encebollado Empanizado Arroz Ensalada Tortillas Y refresco natural Refresco natural Porque no tomamos soda Ya nosotros Ya no Ya no Y no creo que haya licuado No hay No hay licuado No hay licuado Imagínese que mi aflicción Era esa Ah, licuado Por favor licuado y banana Para mi Gracias No hay licuado Tengo los tiros al 100 Un poquito de café Awww No hay licuado Y aquí hay mucho de la gloria Y aquí hay mucho de la gloria No hay que hacer de todo No hay que hacer de todo No hay que hacer de todo Ah, eh Chocolate con leche Chocolate con leche Chocolate con leche ¿Horchato, no? No, no Jamaica dijo que tenía también Jamaica tenía Chocolate con leche Ajá chocolate con leche chocolate con leche qué quiere que va a comer que va a comer qué va a comer yo tampoco que va a pedir usted a la ensalada con un jugo natural de hilo una jamaica jamaica agüita no le sirve más hija y está bien vamos a valer a dónde a la noche a darle con todo a trabajar todo lo que ha comido ahora si cada vez que va para la casa llevan un jugo y cuatro chubos casi nada me pediste mi café mi chocolate gracias chocolate con leche comida una bebida pero que pediste un café con leche piden de comer de una vez porque no tenemos mucho tiempo tenemos que irnos ya ya es tarde ya es noche bueno denme una carne asada por favor gracias carne asada ya sabes por qué estoy haciendo este sacrificio ¿por qué? porque cuando hagamos la chile y el amagado le voy a comer a lo asado argentino sería plata de boca número 2 serían 4 burritos de res una orden de taco de res una ensalada fresca dos tortas de res un café normal serían 6 chocolates con leche un chocolate normal dos jamaicas un pollo asado un pape con leche y una carne asada conmigo ya no hay falta no a ver si la vez y la vez no hay falta de carne asada una carne asada ajá ¿cómo estamos? ¿y el fraco? ¿no pediste nada a comer? ¿la ensalada no pediste? no, no sé dónde está aquí no, ella nomás dijo que la podía hacer la boca antes por favor gracias vaya bexy que le parece usted día mire yo se lo dije a Joseba se acuerda que a mí me había encantado este día porque hemos andado tranquilito este de gastito ajá y o sea no ha habido imagínese que nadie ha peleado ahora hemos comido a morir este hemos caminado hemos dormido en los microbuses hemos andado de lugar en lugar y en lugar ajá y no sé a mí me encantado este día ha sido como un día legal yo creo que a quien más le encantó a los Dalis que conoció al novio que no había conocido sí, cava gracias al amor yo voy a llegar a la casa y me voy a acostar ahí en la cama y me voy a acordar y me voy a acordar de la carita sabe que es lo que más me gustó cava esa barbita barbita sexy a alguien que no le hace puro es la lago ajá 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 exacto dijo que estaba hermosa que era el amor de su vida te amo con todo mi corazón es verdad eres tú me dijo ay nadie se había emocionado tanto por verme a mí ajá porque como ella estaba otra persona y cuando la vio a ella pues con un encanto o sea con tanto amor que se emocionó pero 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 en resumida cuenta si tiene novia o no tiene novia ¿quién? es que no sabe por ejemplo yo le dije se acuerda que yo le dije a usted nomás nos bajamos del microbus yo creo que él no es como no es que si es bien o sea es normal va pero tal vez porque Julio es normal y él tiene su fantasía con las misiles pero el hijo que el teléfono no tenía para comunicarse con ella que solamente él hacía por el de las mismas personas así como él o Julio viven en un mundo como encerrado que se imaginan que tienen novia pero si no tienen a nadie porque vaya tal vez si hablamos así tal vez lo podríamos decir que lo podríamos comparar con la Yane pero yo siento que él razona un poquito más que la Yane y habla y se le entiende bien Balayane casi no y él a pesar de cómo es o sea él decía que no lo podía hacer porque él respetaba pero fíjese que yo yo sentí que lo que agarró él fue el show porque en ningún momento le dijo no vos sos mi novia venite de nada sino que nos despedimos de salud ajá sí sí así que si quedamos después para que llamas no no ok aquí a conocer la familia a conocer la familia primero y i a i sadece m así como que ilusionado pero mi amor si apenas nos vemos después de tanto tiempo quédate conmigo yo creo que él nos engañó a nosotros haciéndonos pensar que había ilusionado y en realidad nosotros estábamos engañados yo sentí que hasta el momento de que se comunicaba con ella todo lleva bien todo lleva bien pero yo creo que faltaba de bueno para enamorar el poema que está dormido iba así como ilusionado no bueno pasar telepáticamente yo les decía que no fuéramos para la visalco pero en realidad quería venir aquí porque ya estaba ya estaba de acuerdo con él hasta la hora verdad no me burlé mucho ya cuando dijo papá no ya sabía que el hombre de su vida pero que yo viene que lo que nos ayuda a julio le ayuda a parquearse aquí no puede papá le estaba parqueando yo había hecho a julio le iba a tapar el negocio le dije no no ya que no están en buenas y llega y no papá aquí no puede lo siguiente papá hagas separada papá porque ya está mejor papá no es la propina que da rango o sea si están autorizados pero no tiene no le paga nada a nadie no le paga a nadie no es que no dijo nada tampoco va pero quizá uno le da su propina un dólar o algo por la y Pobrecito. Hay días que le va bien y hay días que le va bien. Ellos ganan con la venta de turismo. Ajá, con las propinas. Pero ahora sí hay una gran bendición de él. Sí, sí. Un pocos días son así. No, no, no puedo creer. Pero a veces no te ganan nada, nada y a veces quizás... Pero si no te ganan nada. Aguárdelo, me dijo. Aguárdelo. 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 ¿Limonada? ¿Quién pidió limonada? ¿Limonada? ¿Limonada? Perdida la vida Perdida Deberíamos de De darle un choc Un choc Ah, choc eléctrico Choc eléctrico O sea que si usted agarra el micrófono Empieza, me estoy enamorando Hoy de ti, pero perdidamente